¿Cuáles son las sensaciones de este triunfo de Estudiantes de Buenos Aires en la Copa Argentina? Nada, muy contento, porque logramos del objetivo que era seguir en la Copa y por suerte ganamos. ¿Cómo lo viste al equipo en los 90? Sí, creo que fuimos mejor que ellos. En el primer tiempo, en los primeros 25 momentos, fuimos atacando, lo rinconamos, después se hicieron las poderes ellos, que tienen buen pie, y nada, después de la rinca del segundo tiempo, fue apretado, apretado, y después a lo último lo rinconamos, merecimos ganar. ¿Sintieron que les faltó el gol nada más? Sí, les faltó el gol. Ahora ya están en los 16 sábados de final, bueno, siguen haciendo historia en esta Copa. Sí, muy contento por eso, como te dije antes. Nada, era lo único que apuntamos, porque ya en el campeonato ya no tenemos chances, así que nada, contento por eso. ¿Por qué gana tantos partidos Estudiantes de la Copa? No sé, en realidad se juega bien, en el campeonato no tenemos suerte, la verdad. Siempre lo tenemos que tornar a los otros equipos, a los privales, y no creemos goles, nos falta el gol, eso es lo que nos falta.